¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caracones, tu dulce voz es música en mis oídos! ¡Oh! ¡Su gran amor me encadenó! ¡Ovella vaca me enamoró! ¡No va a cambiar mi decisión! ¡Voy a aventar los guayos! ¡Trausión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Clarabella me vuelves loco! ¡Tú es tan dulce amor! ¡Si no es verdad! ¡Si no lo arrojas te conquistará! ¡Oh! 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 Ay, mi amor, no tienes mucho tiempo. Tu amigo Mickey está en gran peligro. No lo creo. Está con los mosqueteros. Hablo de que está en riesgo.